Vamos a darle una buena noticia a los jubilados, a ver... Al aire libre, sí, al aire libre, obvio. Sí, al aire libre. Y en lugares donde está habilitado, sí se puede. Por supuesto. En los campings. Estamos hablando del aire libre. Ahí están cobrando los jubilados nacionales beneficiarios de haberes que superan los 2.457 pesos, terminados en 0 y 1. Mañana los terminados en 2 y 3. ¿Y el lunes? Y el domingo a la tardecita, tipo 5, vení, que te cuento. Muy bien. La prestación por desempleo, también tenemos fechas de cubro hoy. Están cobrando los terminados en 2 y 3. Mañana los terminados en 4 y 5. ¿Y el lunes? Sí, también te cuento el domingo. ¿Tenemos asambleas municipales? Sí, de dos horas por turno en señalamiento, automotores y comunicaciones. Bueno, están quedando pocas reparticiones con asambleas, ¿eh? Menos mal. Menos mal para los... Gracias. En virtud de los vecinos, es una buena noticia para los vecinos.